¡Suscríbete al canal! ¿Seremos Venezuela ya? O yo no sé, yo creo que en mi casa todavía hay agua ¿Tú? ¿Te sientes más culo? Quiero ser más culo para ser venezolano Y comer menos también para estar fitness ¡Eso es nada en serio! Y hoy día hemos invitado al antropólogo forense El señor Oscar Tito ¡Fuerte la palma, Oscar Tito! Oscar Tito siempre es presente Y al ser un antropólogo Siempre nos puede dar luces De cómo va cambiando La situación económica Y social en el Perú ¿Tú qué opinas, mi estimado? De que te voten de una empresa privada Por tus opiniones en redes sociales Bueno, tengo conocidos que han pasado eso Y ahora son comediantes Suele pasar mucho Así que señor que lo han votado de su chamba No se preocupe, puede venir acá A contar chistes imbéciles E inapropiados Ya saben que nada en serio es un noticiero Hecho por gente irrelevante Prácticamente somos Beto a saber O Wilax, ¿no? Sí, todo Wilax Yo creo que somos como... O Fríos 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 el podcast Así irrelevante No, nunca tan irrelevante No, no, no Eso ya ha llegado a niveles Pero mucha hueva Sí, no te pases Un cagón eres, ¿no? Oye, pero dentro de todo Queremos decir a ti, querido amigo Que estás viendo este programa No te sientas avergonzado No, 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 no No te sientas triste Nunca Podrías estar viendo Philip Waters Sí, 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 sí Combaters Combaters Que tiene la misma fuente Que nosotras usamos, ¿no? O sea, es la misma hueva Es la misma hueva Yo también grito ¿Sabes cuál es una de nuestras fuentes? Yo también Yo también ¿Tú también gritas? Yo también grito No, dime algo Dime algo Cualquier hueva política Dina Volvarte Oye, ¿sabes qué? No puedes opinar, pesimbécil Porque tú no eres padre Yo soy padre Cristiano, religioso, católico Imbécil Y así gané una conversación De política Te lo juro No, es su técnica Analízala Mira, dime otra cosa Otra cosa política Este, el panchabata No me gusta tanto Oye, imbécil Tú no puedes opinar Porque no eres padre No puedes hablar sobre El panchabata Porque el panchabata Es lo que mantiene La estabilidad De la gobernación De la política Sin el panchabata No hay negocios internacionales Imbécil de mierda Oye, qué gran técnica A ver, a ver Unión civil Unión civil, imbécil ¿Para qué quieres eso? No te metas con mi cico Mi hijo de repente Le gusta meterse un dedo al ano Pero no No le vayas a hacer Y se me mata Porque tú no sabes Con eso se acaba todo Tú no eres padre Ni católico Ni cristiano Y en ese momento Milagros Leiva Comienza a cantar el bingo, ¿no? Sí Dos, tres Veinticinco, veintitrés Cuatro, tres Víctima de dengue Y un tío atrás ¡Bingo! ¿Has visto? Cuando le pasa Comienza a comentar Una noticia que no era Ese momento es increíble Ay, bien ridículo Comienza a decir La economía del país Está mal ¿Qué está pasando? La gente no sabe Manejar tu dinero Milagros Estamos con la nota Del perrito De Baguito Que estrena su película Ah Sí, sí, sí Vamos a un corte comercial Y volvemos con Baguito Es increíble Sí, sí, sí Es increíble Miren Willux Se van a divertir Mateo Garrido Leca Se casó Y se emocionó Hasta las lágrimas Durante su boda Pero no nos invitó Siguiente noticia Comedor de la Universidad Mayor De San Marcos Podría tener opciones veganas Aguanta, aguanta, aguanta El comedor de la Universidad Mayor De San Marcos Siempre ha tenido opciones veganas Porque nunca hay carne Nunca hay carne Nunca hay fresa O sea Te dan arroz con frejol Y esa mierda que dices Que es pollo A veces te cortan Un corrospum Con forma de Sí De bistec Los murciélagos Que tienen Lo bajan Y lo fríen No, eso no Los pollos de las cuevas Es el menú Wuhan Solo hay pollos En los días especiales Que es 28 de julio Y navidad Que hacen campamento Desde la madrugada Para poder alcanzar un cupo Te dan un octavo De pollo a la brasa Octavo Octavo Arroz Arroz Ya Estos estudiaban en San Marcos No, yo estudié en Callao Pero es lo mismo Solamente que más lejos Tiene su perro guaca Y nos daban helado O sea, un sandwichito Y yo decía Helado de acá Y chicha morada Y hacían su campamento Para eso Sí Que llegaba ¿Quién se va a presentar? Taylor Swift No, ese menú navideño Es para los Jonas Brothers No, al menos un navideño Nos van a dar un octavito Rico Te imaginas a alguien Formando cola Para el concierto De los Jonas Brothers ¿Y mi menú? No, acaso no Yo no No me acasa ni para la entrada Imbécil de mierda Me equivoqué de cola Te dije Que en el San Marcos Y dos viejitos De Banco de la Nación ¿Y mi Fonavi? ¿Y mi Clae? Mamá mi Manrique Claro Mis acciones Del RBC Y un tipo Con un letrero Genaro Págame O de Gunter Y atrás sale Broca Hizo acrobacias Con su perro En el semáforo Y el video Se hizo viral ¿Cómo? Sí, bien lindo A veces sin palabras Uno dice mucho Mucho Claro Perres tendencia En redes sociales Por su gran parecido Snoopy Ah, sí, bien lindo Es igualito Solo le falta Un chivolo Con problemas Del habla Y papá Y papá disléxico Papá disléxico Sarabá Sarabá Snoopy con chagarrón No Snoopy Y el dueño Del gordo casareto Yes Pero Dice que Snoopy Es un beagle Sí, claro Pero no parece No parece Es la sombra Es la sombra Sí, un beagle Es igual que Tu clásico amigo Que tiene un perro Que claramente es chusco Y dice No, este Esta es raza pura Es de la raza De Aguita Igualito es O están en la época De la etapa fea Ah, sí, no Ahorita Está en la etapa fea Es rum rum Mierda Es el sorda No es Me etapa fea, mano No me venda, huevón Tranquilo Que es real Todos tuvimos nuestra etapa fea Pero uno tiene sus fotos A mí, si tú crees que estoy mal ahora Mira mis fotos de adolescencia Yo tenía bigote hasta los 18 ¡A la mierda! Mi mamá me dijo Este, no, es que Si te lo afeitas Va a salir gruesito Ay, no te lo afeitaste No, porque le creí No, yo A mí lo primero que me creció Fue la ñanga Así una ñanga Se parecía calamardo Y mis orejas Y de ahí ya me creció Toda la caraza, huevón Mano, tú me veías en la calle Y cruzabas la calle Ah, ¿por qué? ¿Qué chucha pareces? Me parecía un piraño ¿En serio? De verdad Tenía mi etapa así Hasta el culo Comenta aquí si tuviste Tu etapa hasta el culo Porque todos tuvimos una etapa La etapa del burro Que tu familia decía Acá acabó el linaje Acá acabó el apellido No se va a reproducir Que cuando venían Venían tus tíos Decían ¿Qué le pasó al bebé? Pobrecito ¿Qué le pasó? Se ve buena gente tu bebé Sí No, a mí me encantaba Porque Me hizo una bendición Pedías propina Y te decían No, ya perdiste la gracia Esa edad Esa edad que ya Tú estabas en Navidad Esperando Y te vas a dividir Desodorante No, ya perdiste la gracia A mí me encantaba Esa frase Yo todavía la aplico Con mis sobrinos O hijabas No, ya perdiste la gracia Y ya no le doy Ni mierda ya Que te ponían A declamar En el cumpleaños De la tía Oh, gran sol Gran estrella Pero nunca tan bella Como ella Y todos Ebrado Toma tus cinco azotes Que ya Llega a un punto Oh, gran sol Ya cállete Ya, ya Ay, mucha tu madre Anda, anda, trabajo Vende fruna Imbécil Anda, vende tu culo afuera Ahí está Vete Ortiz Que te doy un par de tabas Ya tienes 22 Ya, oye Ultra Perú Responde A la Municipalidad de Lima Y afirma Que el festival No fue cancelado Es una suspensión Ah, no Tenga cuidado Porque la Municipalidad de Lima Suspensar No, ah Ya he hablado Tiene suspensor Le agarra los huevos No Tal López salía así Y alguien así No, cuando hay Cuando hay este Como ellos son del mismo O sea Renovación Popular Es Solidaridad Nacional Con el nombre cambiado Y por eso acaba de entrar A todas las investigaciones De Odebrecht Eso es una huevada real ¿Ya? Pero la huevada es que Tienen las mismas mañas Que tenían los fiscalizadores De Castañeda Llegaban y te decían Están muy altos los decibelios Y entonces decían No, pero a ver Prendamos todo Para que escuchen No, no, no Están muy altos los decibelios ¿Ha traído su máquina De decibelios, señor? Están muy altos los Los decibelios Entonces No, no, no Espérate ¿Pero cómo que los decibelios? Están muy altos los decibelios Pero están muy altos los decibelios Y si no pagas los decibelios Entonces Desaparecía tu laptop Tú fue Alucina Desde acá también Quiero decir abiertamente Cómo me llega El pincho Abdaic Quiero decirlo abiertamente Así Porque mira Está bien que hagan su labor ¿Ya? Pero vienen a nuestros shows Señor Quiero fiscalizar su show Para ver si están Caciones Ese viene con su esposa Tres hijos Y su cuñada Todos venimos Venimos a fiscalizar Venimos a fiscalizar Tu hijo tiene ocho años Mierda ¿Qué me va a fiscalizar el niño Si veo Peppa Pig? Ni sabe quién soy Que va a fiscalizar El mocoso Lo trajiste Porque nadie lo quiso cuidar Claro Tengo que fiscalizar el señor Porque usted creo que Reproduce música En su evento ¿No? En la intro Claro En la intro yo escucho En la música de sala Esa música está registrada En Abdaic Te conté que una vez Que estábamos en show De Ricardo Nos llevó Como para abrir el show Y estábamos ahí con Brian Y eso Y había uno de Abdaic Que le quería cobrar Por tararear una canción ¿Qué? Porque comenzó a hacer un chiste ¿Te acuerdas de esa canción? No, no, no Está usando canción no autorizada No, esa canción no es autorizada Con esa va a comprar en su cajita feliz Acá a mi niño ¿Dónde pago? Ese es lo peor No, no, no Si me pagan a mí es más barato Tengan cuidado con esa gente miedo Siempre quieren meterse a los shows Ten cuidado Amigo de stand-up Pero que nos estás viendo Siempre lleva su galoncito De ácido muriático Cuando dice Queremos fiscalizar Le tira su ácido muriático Soda cáustica Soda cáustica 9M O verdad Porque tú eres Ingeniero químico ¿Qué le podríamos echar a la gente de Abdaic Como para desfigurarlo Y que les duela? Nitrógeno líquido Nitrógeno líquido Señores y señores Así que todos los comediantes A comprar ahorita Nitrógeno líquido Presuntamente Presuntamente ¿Por qué? Presuntamente Yo sí lo voy a hacer Una pregunta Así de causa Que siempre le hago Todo ingeniero químico ¿Sabes hacer drogas? Presuntamente Cari Moody regresará al cine Con una nueva película Para el 2025 ¿Y cómo se va a llamar? Es que quieren ver Si es un reboot O si va a ser La continuación No, no me rebote Pero siempre está Nefaris No me rebote Esa película Cari Moody La 1 Es lo mejor Increíble La 2 La 3 también me gustó La 4 más o menos La 5 una porquería Porque no estaba Ninguno de los originales No, claro Me acuerdo la escena De Marlon Wayans Cuando enrolla el brother Yo siempre Cuando era chiquito Creo 12 años 15 años Vi la escena Cuando le caía Algo blanco Y lo lanzaban al techo Yo no sabía que era Pensé que era batido Claro Que el pato está Recontrarrecho Pero yo ¿Sabes cuál es la mejor? ¿Cuál? La del pata De mayor De la manita Cuando rellena el pavo Pero te sirve Mira, mira Te sale igualita Con tu manita De dinosaurio Buena mierda Pero yo se apuesto Por esa película Y apuesto En mi casino Porque somos la casa Porque somos la casa de apuesta Con el menor monto mínimo De depósito Solo 10 maracas 10 maracas ¿En qué te tallas 10 maracas? Ni en puchos Te alcanza 10 soles El menor monto mínimo De retiro De ganancia Puede retirarse A partir de los 25 maracas La plataforma Vas a tener 50 ¿Me entiendes? Es el 100% De tu depósito Mano Deja de gastar Tu plata En tonterías No sé Claro Deja de comprar condones Huevonazo Mano Eso que Ay Que Previsión a futuro AFP Para mi Eso de que Papel higiénico Papel higiénico Huevón Eso de que Comer 3 veces al día Estupidez y media Mi casino Tu mejor casino El mío Y el tuyo Nuestro casino Y mano Aparte Lo que te puedo decir Es que hay juegos divertidos Hay cosas que puedes hacer ahí Para entretenerte Si no quieres jugar Como Ah me quiero dedicar Todo el día a jugar Un ratito Un ratito Va Tu 10 lucitas Juega un toque Está tranquilo Te entretienes Y ya está Porque cuando está Una rapitinga 5 soles mínimo ya Si 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 Entonces dos rapitingas En vez de irte a jugar Como un huevo Y ensuciarte tu mando Con esa hueva Mi casino Enséñale a tu abuelo A jugar en mi casino Para que ella no camine 3 cuadras Se resbala Se disloca la cadera El viejo Por comprar su rapitinga De ahí Comprar un cajón Viejo con chazo Maris Claro Gata más plata De ahí no te de jerecia Porque era misio Ya ve man Enséñale que juegue Mi casino Y no te olvides Si quieres anunciar En nada En serio Escríbenos Bueno En Nes Porque ahora Tenemos toda una clase De contenidos Que próximamente Oscar Tito ¿Cómo se va a llamar eso? Enchulame el novio Y Chimetito Chimetito Vamos a tener varios Contenidos Oscar Tito Ya va a ser parte De los contenidos De la casa Pero ya hemos salido Con contenidos nuevos Ya ha salido Top Rorífico Tops de terror Ha salido 100% verdura Mío Que hablo de asesinos Serial Mira Es recontra Da más miedo Porque es de verdad El precio de la nostalgia El último Con Gonzalo Torres Gonzalo Torres Llora Y yo lloré No Y Gonzalo Torres Llora Malo Así dice Así que escríbenos A nadenserio123 Arroba gmail.com Si es nuestro correo Podríamos tener un correo Nadenserio oficial Podríamos tener un correo Que es Nadenserio producción Pero no te vas a cargar Nadenserio comercial Pero nosotros somos tarados Por eso nuestro correo De trabajo es Nadenserio123 Arroba gmail.com Y no lo intenten Como la contraseña Porque no es No No es Nadenserio123 La contraseña Porque ¿Cómo seríamos tan tontos En hacer algo así? Sí, 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 sí No jamás Ese cumpleaños de Guillermo Invesis Hicimos show En mi cumpleaños Todos saben la fecha Y nos cambiaremos Con tarasengas chicos Valió cada centavo Pareja gasta Más de 40 mil dólares En llevar a su perrito De vacaciones a Japón Y el perrito dijo Ande chocha está ahí No recuerda ¿Por qué Hay tanta persona Que me quiere comer? Hacer eso Es igual que hacer Una mega fiesta De cumpleaños Para tu hijo De un año Claro Basta ya La fiesta En niños no se acuerda Pero lo mejor Pasan la mitad De cumpleaños Echado entre dos sillas Y un terno encima No Hay que reconocer Que esa es la mejor Broma Que hacen todos los padres De sus hijos Yo te he logrado Tu cumpleaños siempre ¿Para qué quieres? Mira, trae el álbum Y el bebito Siempre sale confundido Porque no puede Ni con su cabeza Con un pie en la torta Claro Con el trocefale El papá está contento Así Y el bebé Todos los tíos chupando Y el bebé en el piso Que parece La foto de su padrino Que le echó El bollero para adentro Del cenicero Huevón El bebé está de adorno Que yo también Estoy en contra Creo que deberían ser Dieciocho meses No nueve meses De embarazo Porque todo bebé sale Como si no estuviera listo aún Es que sale El bebé Mira Joséma Joséma salió mal Joséma salió mal Pero yo te digo una huevada Es la primera chupeta Le faltó bromato Es la primera chupeta Que se meten los padres primerizos Luego de un año De no haber dormido Pe huevón O sea, es como que Brother Estoy tan estresado Que quiero una festividad Y aprovechan el año Y dicen Ya, trae al bebé El bebé está en un Hay cumpleaños En el que bebé ni se despierta Huevón Y toda la gente Pero Conche su padre Su papá Que yo creo que Es la excusa Desde ese sentido Si lo entiendo El primer año No es la celebración del niño Es la celebración del padre Diciendo Lo logré mantener vivo un año No, es la celebración No, es la excusa del padre Para decir Hoy sí duermo Es que tú no has visto bebé Pe huevón ¿Cuántos hijos has abandonado? Ninguno Yo voy tres Pe huevón Pero no te llegas No llegas al año Huevón Ya mucho chill Ya vengo Voy a comprar pan Y ya está Y como no das tu nombre real nunca A ver, busquen René El Cacash No, es que huevón Claro No existe Pe huevón Cristian, tú eres papá ¿Celebraste el primer año de tu hijo? Sí Y fue una chupetaza ¿Sí o no? ¿Ves? 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 ¿Y qué? Estabas celebrando Porque por fin ibas a dormir Por la resaca Que obviamente te estabas metiendo Es el Cristian de esta pochela Con la mollera de su bebé Ay Dios Abre la encina No tiene dientes No va a abrir ¿Cuánto que abre? Y ahorita usa bracket su hijito El karma De fines oscuros que nadan en las costas de Perú Están en peligro por la pesca artesanal La pesca artesanal Y dice Oh, mira, mira, mira Si desaparece nadie va a decir nada Porque es oscuro No, es que estos ridículos Este Cuando ellos pescan Chiste de realidad nacional No ha visto Get Out Siempre desaparece ¿Quién? ¿Los blancos? No, el negrito No, los blancos Desaparecen al Oscuro Oscuro ¿Por qué? Porque no lo buscan La ley es un racista Entonces cuando desaparece un delfín oscuro Claro, si fuera el delfín rosado Ahí sí todo Busquen al delfín rosado Claro El delfín Berkemeyer Merece respeto Y respeto a la vida Pero el delfín ahí oscuro No, desaparece un delfín oscuro Y tú escuchas Y tú dices ¿Qué significa? A mí qué chucha Eso es lo que significa Cuando tú te acercas con un micrófono Señor delfín ¿Qué opina que haya desaparecido Un delfín oscuro? Significa a mí qué chucha Besa el delfín oscuro Con una rodilla de policía Así en su cuello No, el delfín oscuro No está haciendo nada Pero yo lo trata Como un delincuente Solo quiere trabajar El delfín oscuro Y no consigue chamba Porque, o sea Va a los acuarios ¿Qué tal? Este es mi CV Yo sé hacer trucos Lo veo en oscuro Y le dicen Mano Mano no Aunque te puede disfrazar de mujer Y termina con JB Un perrito Siguió la cámara de Google Maps Y salió en más de mil fotos Imagínate Qué perro jodido Imagínate el editor Es una Kardashian Además quiere salir en toda la foto La perra ¿Too much? Dale a la Kardashian No creo Ah no La Kardashian no llega Si hubiese dicho Kluh Ahí sí Pero es de Kardashian No creo que Kim vea Y diga ¿Puedo reformular el chiste? Sí Ah su vida parece Samara Lobatón En toda la foto Quiere salir la perra Una variante Ultra mutada Adulto mayor Tuvo COVID Durante un récord De 613 días Te explico Él tenía un Una mutación de la sangre Que era genética Y eso hacía que La reacción de su sangre Con el virus de COVID Genere mutaciones Cada cierto tiempo Ah el huevón Era como un expendio De nuevo COVID Algo así Pero solo le daba a él Y a gente que tenía Su variante sangre Que es una en 10 millones Creo Ah salado O sea salado Saladera Cada dos semanas Tenía una variante nueva Que solo le daba a él Puta madre Y duró 613 días Con COVID ¿Y está vivo? No ya murió Ya Ah por eso Claro Te dieron un imbécil Que esté cambiando el COVID A cada rato dentro de su cuerpo Era un X-Men 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 Era el 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 X-Men Puta que fea nota Pobrecito Heteros seguro Debe ser heteros Por si acaso Oscar Tito es heterofóbico Si tú estás chapando en la calle Oscar Tito te tira un pedazo de agua Suéltense Pecado Pecado Cochinos Claro acá están mis hijos Que no te vean Es heterofóbico Mis hijos Acá están Colocan barrería En plena vía pública Esto pasó en Bayobar San Juan del Lurigancho Un saludo para mi gente de Bayobar Que siempre está innovando Puta madre Deja chambear a la gente Los locales están en Carolina Que me cago de risa Mi causa puso una carpa Su silla Y su puertita Para ingresar Pero era una vereda Así que si la gente Se metía por su vereda Mi causa se ofendía Oye No te metas a mi barbería No te ha pasado Oye Pero normalmente Es igual que ese loquito Que está ahí tirado en su cartón Y es suyo ¿Qué haces metiéndote a mi casa? A mi tienda No A mí me pasaba que Justamente en Puente Nuevo Hace años cuando yo era chivolo Puta este En Puente Nuevo Se vendían todas las tablas Que te robaban en Puente Nuevo Entonces tú comprabas Tú estabas tibias ahí Porque las tablas robadas Entonces estaban en todo Puente Nuevo Con su plástico azul Y si tú te osabas A pasar por la vereda Porque La vereda del puente Del puente Para cruzar hacia Chimú Era delgadita Como para una o dos personas máximo Pero ellos estaban con su Plástico azul Entonces dejaban como una huevadita Más atrás Y tú querías pasar por atrás Para no ir por la pista Porque te pueden atropellar Los huevones O que te metes en mi tienda Este zona privado Acá también Son como las piscinas Y los toldos Huevón Y tenía que ir por la pista Con la zeta casi Que te pasaba por el cachete Huevón Para no pisar El puesto De zapatillas robadas Del señor Porque hay valores Se conté Se conté Se conté Se conté La de Juliaca Que había solo Una puerta Y de ahí toda la pared Todo alrededor Estaba Destruido Y solo la puerta Puesta ahí Un pedacito de pared Y la gente Con todo destruido Sin pared Ni nada alrededor Se metió por la puerta Porque no hay nada Pero hay civismo Hay civismo Claro Porque en ese tiempo No se enseñaban cívica Y ya no le enseñan cívica Solo matemáticas A los niños Por eso son imbéciles No religión tampoco No religión No religión Si que la dejen pasar Si yo la usaba Para subir puntos ¿La religión? Si No te acostaras Con hombre Como con mujer Y dice Confirmo Para pasar Es que Todos los cursos Equivalían a un puntaje Si 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 Para ese primer puesto Ala Tu eres el primer puesto Era chancón Cucha su madre Ahora eres chancón Pero de huevos Ahora chancón huevos ¿Qué es la depresión post anime? El curioso fenómeno Que afecta A los otaku Cuando acaba un Yo he sido Yo En mi época Cuando eras otaku Tenías que Callarte el hocico No es como ahora Que todo Si me gusta Naruto Huevón Tu decías Me gusta Naruto En el colegio Que yo estaba Te reventaban el hocico A patadas Huevón ¿Cómo que Naruto? Huevón No está viendo el misterio Y tú Y tú Yo soy la máquina Que te da de comer Que te viene Que te peña Recitaba Y la verdad es que Yo si veía mis animes Me iba a Polvos Azules Con mi casa chusco Y compramos un culo de anime Compraba también su hentai Y éramos adictos A las series 5 o 6 de la mañana Tenías que comprar 8 CDs Y el final Y tenía que volver a Polvos Para que te queme uno nuevo Lo prueben Puta huevón ¿Qué animes han visto? Puta Yo he visto Tú primero No, te empiezo Tú, tú Hellgirl Me gusta lo gore Lo tétrico Corpse Party Acá Megakill Another Este Igor H. No Corone Sí, sí, sí He visto Miori no Hibi Paranoía Agent He visto Full Metal Alchemy Que también era Buenas El perrito Sí, también este ¿Cuál más me ha visto? Beck He visto Puta Mano Uno clásico Que la gente se acordará Uno que todos hemos visto En algún momento Chinchán Ah, Chinchán Hey, hey Chinchán Chinchán Hey, hey Yo tenía Yo me acuerdo Y veía uno Que me daba mucha risa Era una chibola Que parodiaba Todos los animes No me acuerdo Cómo se llamaba Este ¿Lucky Star? No, no, no Era antes de Lucky Star Era una buena Que tenía los brazos Como de fideos Como de budón Era un caguerrisa Puta madre No me acuerdo Pero no O sea, nunca salía acá Y la huevada Es que yo veía ¿Y cuál es la depresión? Cuando terminan la serie Y no hay más Sí ¿Y tú? Cuando todos mueren Ah Acá Mega Kill Es como No En Full Metal Alchemy También cuando muere Puta Tu corazoncito Se rompe Mano Si quieres llorar Así a mares Abrazado de tu almohada Y sentir que tu vida No vale Mira, Cotaro vive solo Sí, ese bueno Ay, no Puta, ese bueno El chibolo no tiene que comer Y vive solo Y come Y siempre compra Papel higiénico más caro Y su vecino le dice ¿Por qué compras el más caro? Ah, porque es el más rico Cuando te lo comes No Porque el chibolo no podía Hay un No tenía para comer Hay un capítulo Que comía Tichus, hermano Hermano El capítulo Cuando agarra su tecita Lo remoja Luego lo dobla de nuevo Y lo guarda Porque Este tío tiene que durar No, todavía tiene más Hay que enviar a ese flaquito No, puto nape Esa serie me ha hecho llorar un culo Cuando tiene su leggingcito Se compra su legging nuevo Y comienza a lucirlo Y está feliz Porque tiene su leggingcito Que ni siquiera era para él Pero Y que no se da cuenta Que los dos que lo ayudan Es una mujer que se dedica Al oficio Más antiguo del mundo La prostitución Y un yakuza Exacto Cotaro vive solo en Netflix Ven a verla Y agradezcan Gracias Netflix Que aunque se han tenido mamá Cotaro no tiene mamá Está mal Y cuando dice Esta es la exposición De las cosas De mi vida Está mal Mierda Es lágrima Tan lágrima Cotaro es como Para llorar Abrazar a tu alma Que corres y abrazas Mamá Jodiste mucho Pero agradezco Que exista Si A mi me cagó Ricardo Estamos hablando De animes A mi me encanta Uno que recién Pusieron Netflix Pero es antiguazo Hajime no hipo Si Esa buena mierda Le estoy hablando Y me dice Oye Quieres ver un anime chévere Me dice Primero De yakuza Amo de casa Ah ese bueno Es un cagre de risa Es un cagre de risa Y me dijo Si te gustó el de yakuza Este te va a gustar Pero también es chévere Cotaro vive solo Hijo de perra Hoy día voy a relajarme Voy a reírme Voy a reírme A carcajar Puse mi canchita Comencé a ver Ricardo de mierda Ricardo ¿Por qué me haces esto? Si huevo Y lo peor es que es tan bueno Que sigues viendo Si Que a pesar que te hace llorar Y estás ahí tú Mire más Huevo Es como After Hair De Ricky Gervais Ah esa serie también O las de Klanat Klanat Angel Beats Lloras en cada capítulo Es muy fuerte Es como Es demasiado Vírgenes de la cumbia Ay no Bueno La diablita El saúl Mágico ¿Por qué les hiciste eso? Cuando terminen el penal Una de esas huevonas No Tú la creo que terminen el penal ¿No? Puta Si tú no Peludita No Tú no Con su ceja delgadita Mágico Ayúdala por favor Y Mágico No era tan mágico Como decía No Es hijo de perra ¿Y ahí? ¿Sabes qué hacía? No lo digas Hermano Camino a casa Ay no Paquete Ay no No Se lo pido paquete Nomás Y tenemos la cartelera De la semana Si quieres ir a cine Dando caso No hagas caso a nadie más Así que tenemos la película Vivo o muerto El expediente García En medio de la incertidumbre Causada por el supuesto suicidio Del expresidente Alan García La periodista Carmen Ríos Inicia una intensa búsqueda Que pretende descubrir El misterio que rodea el caso Y así responder La gran interrogante Que aún ronda En la mente de todo el Perú Alan García ¿Está vivo o muerto? Bueno Si está vivo No sé Pero si está muerto Habrá explotado como una ballena ¿Tú has visto cuando explotan las ballenas? Yo tengo ¿Has visto? No ¿Poda las ballenas? Cuando son gordas y grandes Empiezan a hacer un montón de metano Y se empiezan a engordar 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 Y ya revienta Y sale una huevada de peros Yo creo que así Terminó Alan García Yo creo que no murió Yo creo que se disparó Pero la bala No pasó la papada Uy Eso puede ser papada Papada Queblar La papada La papada salvadora Claro La papada salvadora Claro Hay que ver la peli A ver si está vivo o muerto Porque siempre Pero ¿Resuelve o no resuelve la película? No la he visto Yo solo Yo solo comento películas que no veo acá Yo la recomiendo ¿La viste? No, no, no Nosotros recomendamos lo que hay Así que Anda a ver si está vivo o muerto Igual no va a volver si está vivo Mujer invierte miles de dólares En consolas y videojuegos Para prevenir la infidelidad de su marido Y esa mujer es la mujer de Cristian Cristian, de verdad Nuestro montajista Cristian Ha tenido un Play En este mes ha tenido Playstation 4 Playstation 3 Ha tenido un Nintendo Switch Que aún lo está vendiendo Ya saben, comuníquense con Cristian Tiene 58 juegos incluidos En los que no solo están Los de Nintendo Switch Vamos a promocionar su venta de Marketplace Vas a pasarle la imagen a Johan Para que vendamos tu Switch De verdad A eso llegamos O hay que cobrar por su carácter Mira Lo creo que yo también Que puedo jugar Crash Car ahí adentro Oh De verdad No te estoy jodiendo Así ya se Joder God of War God of War God of War Pero de verdad Este Fue lo puede ser infiel Con esa cara Oh Te pegó, te pegó Cristian Te pegó Te pegó Demuésele que sí Bésalo Cristian Bésalo Bésalo Cristian No solo te pajes Ahí en la esquina Insólito Mujer lleva el cadáver De su tío Para cobrar un préstamo Puta Fue un caer de risa El viejo estaba muerto Yo soy cadáver Tú eres la tía Exactamente es eso O sea Lo lleva así en su silla Firma, firma El tío está Está mareado Y le agarras No, mi tío ¿Sabes cuando agarras tu Marioneta? Sí La tía estaba así con el tío Hola, soy el tío Hola, ¿qué tal? Sí, quiero firmar Hola Es un moped del huevón Huevo, pero qué falta Pero apestan ¿Has tenido un muerto cerca? A veces tengo miedo De preguntarte Sobre tu pasado Perdón Nació en San Isidro Esas cosas muestran Que no es mentira No, perdón Siempre, siempre Ha pasado en un cool show Que Oh, no les ha pasado No les ha pasado Que están en una pelea Entre pandillas Y te tiran una piedra En la cabeza Y la gente No No les ha pasado Que con la cadena Claro Matan a tu gallo favorito En una pelea de gallos Y toda la gente Me dice No No Dije Oye, qué clase De Que Una vez Este Estaba hablando De un supermercado Y el huevo me dice Oye, vi algo rarazo Y yo, qué cosa Los carritos de Hot Wheels No estaban en cajita Y con candado Claro Sino que en mi barrio En mi barrio En el metro Te ponen los Hot Wheels Siempre están en una cajita De acrílico Y si tú lo quieres comprar Tienes que sacar la caja De acrílico Y llevarla en la caja Ah, sí, sí Y fuimos a un centro comercial Y no estaban así Huevo Y él le agarró Y estaba ofendido Que nadie se lleva Los Hot Wheels Dijo No ¿Qué? Los juguetes de Matchbox Los muñecos se vieron ahí Wow Normalmente es de cortesía Pero te lo llevas No llegó para el mercado Así que Pero de verdad Es como el caramanduca Dices Ay, ay ¿Qué pasó? Se dio un apretón En el andro Ah, es que él capta Wi-Fi por el andro Se acaba de conectar Alguien reinició El módem Ahora El plus El plus El plus Su Alexa dice Conectar Anexa, anexa Anexa Fue hermoso Luisito comunica Renta una novia Y un novio En Japón ¿Qué pasa? Hay servicios que tú puedes rentar Si tú quieres Ah, no es prostitución No, no, no Solo es Te acompaña Y te hace rocha a veces ¿Con quién hablas? Sí Señorita Yo Este es un servicio De acompañamiento No, ¿con quién hablas? Siempre me hace Si Son actrices y actores Que actúan como novios Sí Tú le puedes decir Quiero que seas tóxico Que risa que está pasando Un rato Y dice Ya acabó la hora Sí Y dice más Ya, toma Y más Está más caro Porque no sé qué Influencer también Contrató un novio Creo que fue este Chinguamiga Esa cojuda Ah, la Chinguamiga La Chinguamiga Contrató un amigo De este Ajá Y este Se le acabó el tiempo Y de frente Dicen Y se acabó el tiempo Y le dicen Te puedo alquilar un rato más Porque eres bien chévere O quédate si eres chévere Y le dicen No, no, no Me voy a quedar ¿Quiere que me quede? Puta Y la tarifa aumentó Como un 200% O sea, si lo alquilaste por 100 Por 300 Te lo quedas una hora más Sí Es por servicio Huevón es como trata de esclavos Eso huevón Igual No, pero ellos quieren Pero está bien Es que en Japón ¿Tú trabajarías de amigo de alguien? Obvio si me pagan ¿Sí? ¿Sí? Trabajarías Pero lo hago gratis Si lo haces gratis ¿Por qué no monetizarlo? Si es un talento Claro Claro No tienes con quién hacer ahora Lo contratas Y viene y así Sobra Vean algunos que son amigos también Para evitar automoriciones ¿Ah, sí? Ajá Sí, sí Y hay otros que también son Este, como que Contratan novios y novias Para presentarle a la familia Porque no es incómodo Cuando viene tu tía Y ¿Para cuándo la noviecita? ¿Para cuándo el novio? Espérate, espérate Me estás diciendo que es como una película gringa De los dos miles Cuando Sandra Bullock agarraba Y contrataba a un huevón Y lo llevaba A Ryan Reynolds Claro Que era su asistente Una huevón Sí, algo Película gringa Eso es que Ay, que sí, por favor Acompáñame con mi familia Dios, si me estás escuchando Termina con el mundo De verdad ya no No tenemos esperanza De verdad ¿Qué mierda me estás hablando? Todo se mercantilizan ¿Cuesta caro? ¿Tan caro? ¿Cien dólares? ¿Cien dólares? ¿Cien dólares? Una veneca me sale más barato No jodas 50 soles Una chupada A la vuelta De cualquier No sé Del centro comercial De nada Las personas gordas Están más caras Las personas gordas Están más caras ¡Me voy a Japón! Tienes que alimentarlas Dime Una hora de monetización Haciendo video Acá Y están Ganando lo mismo ¡Huevo! Imagínate un Guillermo Neiro ¡Huevo! ¿Normales? ¿Los gordo son normales? Los que no son normales O sea Los gordo son normales Los normales 100 cocos 150 dólares Los gordo De talla XL Me ofende un poco Porque parece que aquí Las novio al peso ¿Sí? ¿Sí? El novio a granel A granel A granel No puede Porque a veces Te toca en latino Y las japonesas Se quedan como No les gustan No, no, no Dicen que ellos huelen O sea Como ellos no usan desodorante Porque no No emanan olor Ajá Dicen que no les gusta Que hulemos feo Según ellos acá Sí, que nosotros hulemos feo Sí, sí Japoneses de mierda Todavía que le dimos la presidencia Y tienen una familia acá corrupta Que está malogrando el Perú ¿Cuántos años? Y dicen que hulemos feo Creo que fue su venganza Sí, sí, sí Estos huelen a culo Hay que mandar receta a familia Así que Gente Esto ha sido todo Esto ha sido nada en serio Espero que les haya gustado Si no te gustó No nos interesa No te preocupes Si no te gustó Yo soy Andrés Salas Y yo soy todo tondero Yo soy Canela Y esto es Noche de putas Así que ya ¿O siguen haciendo Noche de patas? No sé No, ya no No, ya no Hay que hacerte unos rulitos Para que se veas El tío Vilches Oscar Tito se ha pensado Con rulitos Oscar Tito ¿Tienes algún cherry Que hacer ahorita? Ah, sí El 31 de mayo Tengo un show Que se llama Rostito Que va a ser un show De Rose cumpleaños Rostito Rostito Ya sabes Más gay no puede ser Quería ser Roscatito Pero dije no No, Rostito Rostito está bonito Va a ser un show Van a ver varios comediantes Buenos Y algunos malos Y unos que no los conoces Pero han sido buenos conmigo Claro Así que ya sabes Chapa tus entradas Para Rostito Un show que prometen De todo Habrá mucha sangre Mucha sangre Mierda Va a ser una pelea de gallos Aquí te da Comedientes hambrientos Que quieren vistas Uy, no Eso Eso son los peores Eso son los peores Los conocí como los chapasa Un abrazo Chapasa Me alegra que estés ahí En esa serie hermano Están en una novela ¿Ya salió la novela? Todavía Va a salir pronto Un abrazo ¿Cómo se llama la novela? Enanos de mierda Así que vayan a ver Enanos de mierda En latina No sé cómo se llama Un abrazo chapasa Nos vemos Cuidate chapasa Un abrazo Un beso en tu ojete Like Comenta este video Compártelo Hazte premium Para que veas Todos los chistes Que me cortan Guillermo Neira Porque no le gusta Que diga Y además Acá dejamos el código De yape Para que toda la gente Que quiera yapear Y apoyar este canal Puedes yapear aquí Por favor apoya Porque gracias a esos Aportes es que nosotros Podemos seguir haciendo Esta pastrula Y en esos aportes No podríamos seguir haciendo Y seguiremos Con nuestro segmento Que recuerda que Depende de cuántos dones Acá va a salir el tarifario Así verdad Le mandamos un saludo O un hey O de repente Te puedes hacer El siguiente reportaje De Alfredito De Francisquito Francisquito La puta madre Nunca Nunca me acuerdo Yo no sabía Que mi mujer Estaba lejando plata Ese es el otro Ese es el otro niño No Ese es Alfredito No, no es el otro No, es que Alfredo Se va a su hermano Claro Pero la llanaron la jato A los dos A los dos La llanaron la jato Puedo hacer el tarifario Maldita sea Ha rehecho su vida Puedo hacerlo Apórate Mierda La gente también Y también recuerda Que puedes también Podemos difamarte Puedes pagar Para que te difamemos Con 20 mangos Te difamo Así que acá está el tarifario Métele ahí Yapea Y nos vemos la otra semana Cha 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 Muchas gracias Por toda la energía Que has traído El día de hoy Y ahora sí Vamos un telo Porque siempre hay que probar De todo Acá cerramos ¿Nos vas a ir? Huevo Se pone un cuarto para tres Huevo Espérate Un rato cada uno ¿Para el telo? ¿Para el telo? Ha 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 ha